¡Hola a todos! En este vídeo quiero mostraros cómo hacer este tipo de diseño de textos apilados por el que me habéis estado preguntando. Yo os voy a explicar un método que creo que es bastante fácil de seguir para hacerlo, pero hay varias formas de llegar a este mismo resultado. Bueno, voy a un nuevo documento y lo primero que voy a hacer es escribir el texto con el que quiero trabajar. Así que me voy a la barra de la izquierda, selecciono la herramienta de texto, hago clic en mi documento y escribo el texto con el que quiero trabajar. Voy a seleccionarlo, lo voy a hacer más grande estirando desde la esquina de la caja de selección y ahora lo que voy a hacer es cambiar el tipo de letra. Así que me voy a la barra de la derecha, al panel de estilo de texto y elijo el tipo de letra con el que yo quiera trabajar. Podéis probar con cualquier tipo de letra. Yo he elegido esta que se llama Hello Muggles porque está un poco en base a los diseños que me habéis enseñado cuando me habéis preguntado cómo se hacía esto. Es una fuente así más de estilo moderno. Para aquellos que estéis interesados en hacerlo con esta misma fuente, os dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo. Pero bueno, insisto que podéis probar también con otras fuentes diferentes. Os recomiendo también fuentes de este tipo, así en mayúsculas que también se trabajan fenomenal. Bueno, pues en mi caso elijo este tipo de fuente y como las letras están muy juntas voy a ampliar un poquito el espaciado de caracteres. Fijaros, simplemente un pelín para que me queden las letras un poquito más separadas. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es darle ese aspecto de letra de contorno como esto que estamos viendo aquí. Y para hacer esto simplemente lo que voy a hacer es venirme al panel de estilo de trazo y aumentarle el grosor. Así que subimos el grosor hasta que veamos que nos gusta el resultado. Yo voy a dejarlo por ejemplo de esta manera. E importantísimo lo que tenemos que hacer ahora, ya que esto simplemente es un trazo grueso, es expandirlo para que sea un relleno. Y eso lo vamos a hacer desde la ventana de modificar donde pone separar trazos. A simple vista parece que no ha hecho nada, pero sí que lo ha hecho. Y como ahora tenemos cada letra de forma individual, lo que voy a hacer es botón derecho y crear trazado compuesto para poder trabajar con esto como si fuese un único elemento. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es hacerme una copia. Así que hago control y flecha hacia arriba del teclado. Lo podéis hacer también con command si tenéis Mac en lugar de Windows. Así que nada, pues esta es mi copia y lo que vamos a hacer ahora es cortarla por la mitad. Hay varias formas de hacer esto. Yo voy a utilizar la herramienta de la cuchilla, así que la seleccionamos. Importante que esté en formas sólidas y vamos a quitarle la opción de autoaplicar por si no nos queda la línea en el lugar correcto. Y lo que hacemos ahora es más o menos a la mitad de la letra. Pulsamos la tecla de shift y hacemos la línea de corte con la cuchilla. Como hemos quitado la opción de autoaplicar, si no nos ha quedado en el lugar que nosotros queremos, con las flechas del teclado podemos modificarla. La he bajado un poquito y ahora sí le doy a aplicar. Y ya me ha hecho ese corte. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar toda la mitad superior. Voy a subirlo un poco hacia arriba para que lo podáis ver bien. Y voy a aprovechar también para hacer botón derecho, crear trazado compuesto. Y ahora esto de aquí abajo, hacemos lo mismo, botón derecho, crear trazado compuesto y nos lo vamos a llevar abajo. Como quiero dos copias hago control flecha hacia abajo del teclado o command si tenéis mac, lo separo un poco y con esto lo mismo, con control y flecha hacia abajo me creo una copia y voy a acercarme todo esto al diseño principal. Y ahora selecciono todo y con las herramientas de alinear hago que me los separe proporcionalmente. Fijaros que ya tendría mi diseño listo. Voy a darle un color diferente a cada uno para que se vea mejor. Así que me voy al relleno y vamos a darle color diferente a cada una de esas piezas. Por ejemplo, así. Y fijaros que ya podríamos dejar el diseño de esta manera. Si os fijáis, no nos están saliendo las líneas de corte, lo que es el contorno de los trazos. Así que si queréis que se vea, os venís a la ventana de estilo de trazo y le dais color y ya lo tenemos como lo solemos ver. Y como decía, ya podemos quedarnos con este diseño así o podemos rellenar al completo la palabra central. Si queremos hacer eso, mi recomendación es que la seleccionéis, le quitéis el color de relleno para que podamos ver bien todas las líneas, hagamos botón derecho y soltar trazado compuesto. Y ahora lo que vamos a hacer es borrar todas las líneas del interior. Las vamos seleccionando y las vamos borrando. Vuelvo a seleccionar todas las letras, botón derecho, crear trazado compuesto y le doy color. De esta manera lo tendríamos con la palabra central rellena. Así que en este caso es un poco para que elijáis el modelo que más os guste. También hay gente que prefiere directamente no cortar las palabras y simplemente duplicarlas hacia arriba, pero en este caso no tendría ningún misterio porque simplemente pues tendríamos que crearnos nuestro texto y luego simplemente pues hacerle una serie de copias tanto hacia arriba como hacia abajo. y como veis es otro tipo de diseño diferente, pero en este caso, como decía, este es el tipo de diseño por el que me habéis preguntado, así que para que veáis que es súper sencillo de hacer. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, ya habéis visto que ha sido muy rapidito, espero que os animéis a intentarlo. Si os ha gustado darle a like, si todavía no os habéis suscrito a mi canal os animo a que os suscribáis y como os digo siempre, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!